Narran ejecución de Pirata de Culiacán, los dos blogueros que atestiguaron la ejecución de El Pirata de Culiacán relataron cómo ocurrió el crimen. Los dos blogueros que se encontraban con Juan Luis Agunas Rosales, mejor conocido como El Pirata de Culiacán, relataron en videos lo que vivieron al momento de la ejecución, tanto Otspanis como Benelgringo explicaron en sus canales de YouTube lo que sucedió antes, durante y después del ataque. El Pirata de Culiacán estaba con nosotros porque las muchachas lo habían invitado, tenía una cita con una de ellas y pues había publicado en su historial de Instagram que iba a estar en ese lugar, menta toscántaros, horas antes de lo sucedido, relató Benelgringo, los dos blogueros aseguran que se fueron en carros distintos al bar y justo cuando llegaron al sitio ocurrió la agresión. Apenas llegamos al lugar, nos sentamos todos menos El Pirata de Culiacán, las dos chicas entraron al baño y un chico estaba con él, creo que era alguien que trabajaba ahí, era el dueño o un mesero, no sé quién era, y alguien jala la mesa, no sabemos quién y todos se tiran al piso porque escucharon balazos. Todos nos tiramos al piso, no vimos el rostro de nadie, de los sospechosos, nada, aseguró Ben. Por su parte, Otspaní señaló que el ataque ocurrió en menos de un minuto. Íbamos llegando, yo me acomodo, de repente volteo así como enfrente y de repente escucho apóstrofe signo de exclamación abierta pa, 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 mi instinto fue como me paro, me echo un brinco por acá, me escondo como detrás de algo, te quedas como en un estado de pánico, te quedas como en un estado de qué pasó. Muchos se tiraron al piso, agregó. Según este bloguero, quien insinuó que se encuentra en Estados Unidos, hubo desconcierto y se dio cuenta de que acababan de matar al pirata cuando entró a las redes minutos después. Andó con miedo, como no, sientes que te acaban de escapar de la muerte, dijo. Otspaní se afirmó también que había visto al pirata solo en dos ocasiones y que no sabía que se había metido con alguien. Mientras que, Ben el gringo comentó que el primero tuvo un rozón de bala y mostró una imagen de la lesión.